En octubre el Consejo Regional priorizó este proyecto, un proyecto de más de 800 millones que mejoró la conectividad en San Felipe. Con este proyecto tiene expropiación la única unidad técnica es el Servio. En noviembre el Intendente envió los convenios entre el Intendente y la Directora Regional del Servio para que lo firmara y aún no hay respuesta. Ocho, nueve meses, entonces nosotros estamos muy preocupados porque finalmente esto podría ya estar en obras y también por la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional. Es importante ejecutar los dineros a tiempo. Entonces me parece extraño, inaudito, de que este esté más de ocho meses un proyecto tan importante entrampado entre la Directora Regional del Servio y la Intendencia. La última información que dispongo es que en noviembre el Intendente envió los convenios de ejecución a la Directora Regional del Servio y no han llegado de vuelta. Así que yo en la última sesión plenaria le pedí al Intendente explicaciones al respecto y no quiero entender que hay algún tema político entre medio de otra índole pero estamos esperando la respuesta nosotros del Intendente.